Ah, esto. ¿No lo sabías? Si escribes el nombre de alguien en tu mano tres veces, nunca se te olvidará. ¿Qué? No lo había oído en la vida. Bueno, ¿y cómo se deletrean a Egi? Pues como suena. Te siento, vas a tener que deletreamelo de nuevo, cuando pueda notarlo en algún lado. Buenas las tengan, y si es así y te gusta darle like, suscríbete y activa la campanita para más videos, hago directos en Twitch, tv barra diagonal y caros gm, link en la descripción. Vamos a empezar por este. ¡Gracias! Mostrar, ocultar el diálogo. La Q. Mostrar ayuda. Ah, la X. Mostrar registro. R2. A propósito. Está familiarizado con el mundo bidimensional, señorito Makoto Naigi. ¿Bidimen? ¿Qué? Como soy el estudiante otaku definitivo, soy bien conocido en la industria. Aún al día de hoy, las leyendas narran mi gesta épica de vender 10.000 fanfics en un festival cultural de instituto. Y es a pesar de las acusaciones de profanar el festival que soltaban mis simples e ignorantes compañeros. Me siento mal por sus compañeros, pero aún así, 10.000 copias son un montón para hacer una venta escolar. Pero dejemos de hablar de ignorantes. Van Gogh es otro ejemplo de genio adelantado a su tiempo. Soy un guerrero que combate día y noche para acabar con los prejuicios que tiene la gente sobre mis sobres. Estoy convencido, señorita Makoto Naigi, de que si viera mi trabajo lo comprendería al instante. ¿Qué clase de tema? ¿Qué? Pero no saber de qué está hablando. Estudiante de legado definitivo, Kiyotakansuke. En el tema de Akilforo se decía que era un estudiante de matrícula modélico. Siempre en lo más alto de su clase de un instituto de buen nombre. Se forjó una reputación considerable mientras era miembro del comité estudiantil como alguien que antepone las reglas a todo lo demás. Lo que le otorgó el título de estudiante de legado definitivo. León Kuwata. León Kuwata. León Kuwata. León Kuwata. Es capaz de ser desde el lanzador principal hasta el cuarto bateador. Y además de haber conseguido que su equipo ganara el campeonato nacional, es reconocido como un atleta de nivel mundial, por lo que los ojeadores ya están pendientes de él. Es el estudiante All-Star definitivo y es reconocido como un atleta de nivel mundial. No quiero parecer sorprendido, pero eso es lo que te esperaba algo más como... no sé. Más bien algo como Shester Shetta. Pero sí, te imaginaba más como al típico jugador de béisbol o algo por el estilo. Por lo menos eso era lo que parecías en las fotos que he visto en los periódicos y demás. ¡No se crean como lo has hecho y me tienen que ir de falta! Voy a ir a raparse. No me imagino yo llegándome a rapar el cabello. No. ¡No se crean como al típico jugador de fútbol! ¡No se crean como al típico jugador del segundo! ¿Dónde hay que hacer esto? ¿Dónde hay que hacer esto? ¿Dónde hay que hacer esto? ¡No se crean como al típico jugador de fútbol! ¡¿No se crean como al típico jugador? así que la estrella nunca fue ningún entrenamiento hay alguien que no le defina como prodigio un sueño de verdad que un atleta de tanto nivel como él diga algo así rompe el corazón de todos los que trabajan duro estudiante de escritora definitiva toko fukawa entró en el mundillo literario con una novela que sirvió con 10 años y hace dos años su novela romántica más exitosa mientras perdure el olor a mar convirtió a los pescadores en un grupo deseado por sus jóvenes seguidoras galardonada con bastantes premios ha publicado todas sus obras mientras estudiaba en el instituto se trata de una joven autora prodigio es la estudiante de escritora definitiva por lo visto cuando pienso en una novelista de romance suelo imaginarme a una mujer sofisticada veterana y mayor pues todo lo contrario y qué pedo lucia asquerosa no qué pedo no yo no menudo nivel de paranoia se nota toda la capacidad de imaginación que tiene bastante imaginación estudiante ido definitiva sayaka maizono me hipnotizó con una suave inclinación y con su fragancia poco poco familiar pero placentera sayaka maizono estuve cuanto menos sorprendido al ver su nombre en el tema de aquel foro como la principal vocalista de un grupo femenino muy popular es muy famosa en todo el país está tan de moda que parece que cada programa y cada revista quieren su parte del pastel de la estudiante ido al definitiva pero el principal motivo por el que me quedé tan sorprendido al enterarme de que venía aquí es algo que dudo que ella recuerde siguieron cuanto más la miro más copa me parece y su piel es como la de una muñeca no soy una muñeca estoy bastante viva la verdad a este que has oído eso pues claro soy un experto el broma ha sido una intuición nada más parece para hacer intuición lo ha clavado eres tú lo sabía sabía que eras tú es el mismo nadie que e2 e2 vida venga no queremos que se traspase el primer día solo con presentaciones lo siento sólo estaba una empresa sólo es eso y nada más no implica poner poneros a charlas sobre vuestras vidas y señor lo siento nadie ya hablaremos más tarde parece como si tuviera algo que decirme pero supongo que podremos esperar porque no nos faltarán momentos para eso creo que ahora hablaré con esos cinco estudiante motero definitivo mundo o wada mundo o wada es el segundo líder de la banda más grande y violenta de moteros de todo japón los delincuentes de todo el país la temen y respetan de ahí su título de estudiante motero definitivo encantado de conocerte deberán darme con ojo con este tío un paso en falso y ser hombre muerto estudiante nadador definitiva a hoy a 6 a 6 a 6 y na hoy a la china si no me equivoco lleva participando en torneos de natación desde que estaba en la escuela batiendo todos los récords con los que ha tenido ocasión de toparse y ahora ha sido elegida como candidato para la selección nacional de japón de cara a las olimpiadas no se me ocurre nada que se me que se merezca más el título de estudiante en la hora definitiva es el tema candente en las redes por su combinación de talento de natación y buen físico macota nadie algo así bueno exactamente así y estamos como tienen por invitar y si no te preocupes ya no se me pasará nunca más makoto naegi makoto naegi ves mientras murmuraba mi nombre hacía gestos de anotar algo en la palma de su mano que estás haciendo a esto a esto no lo sabías si escribes el nombre de alguien en tu mano tres veces nunca se te olvidará qué no lo había oído de navidad bueno y como se deletrea nadie pues como suena me siento vas a tener que deletreamelo de nuevo cuando pueda notarlo en algún lado bueno da igual aquí estamos así que centrémonos en hacernos amigos sí me parece bien bueno por lo menos he aprendido que tiene energía como para parar un tren estudiante programadora definitiva shihiro fujizaki me da un poco de cosa tener que presentarme tantas veces estoy deseando que trabajemos juntos el gusto es mío encantado de conocerte es posible que seas sean imágenes mías pero nos hemos visto alguna vez nos acabamos de presentar hace un segundo no te preocupes no tienes por qué disculparte shihiro fujizaki ha desarrollado bastantes programas innovadores y además parece que su personalidad atrae ha atraído a un montón de seguidores a los que en la cadena que equivocó min es en la se la conoce como la estudiante programadora definitiva porque te disculpas preces estar ausente es todo mi culpa no no sólo estaba pensando en una cosa nada más eso eso no has hecho nada que me moleste menos mal estaba empezando a pensar que no te gustaba puntos suspensivos bueno creo que empiezo a entender por qué tiene su propio club de fans estudiante supermodelo definitiva junko eno shima ese nombre sí que lo conozco bien es la estudiante supermodelo definitiva una modelo a seguir para todas las estudiantes e instituto no podía quitarme lo de la cabeza pero eres un poco distinta en persona lo dices por las portadas esas en las que salgo o no bueno pues ahí tienes tu respuesta siempre las recortan en las revistas las retocan ya sabes como que editan cosas no has oído hablar del photoshow o cosas de esas a ese tipo de retoques y no estás tan sorprendido que no es para tanto menudo bajón hoy en día todo el mundo lo hace o sea ya en serio crees que es tan malo pues te quedarías flipando con las actrices y las idoles cogen sus ojos y los ponen así como muy grandes y les retocan la piel hasta que sea como de porcelana de veras es como si todas mis fantasías se sustentaran sobre un una torre de mentiras puntos suspensivos puntos suspensivos más puntos suspensivos puedo saber cómo te llamas puntos suspensivos manaema manaewa estudiante definitiva kyoko kirigiri kirigiri puntos suspensivos es más bien callada no además es la primera vez que oigo el nombre de kyoko kirigiri no salía en ningún post del tema de nuevos alumnos de la academia kibogamine ahora que lo pienso sin contarme a mí hubo otro uno más del que no pude encontrar nada será ella no es más probable no es más probable esto como te eligieron para entrar aquí como quiero decir deben haberte escogido por ser una estudiante no sé qué definitiva no así que cuál es su talento puntos suspensivos tengo que decírtelo uy pues no no me lo digas si no quieres qué eh pues no tienes por qué pero sabes si no es totalmente necesario creo que voy a negarme como no encontré ningún dato sobre ella supuse que también habría sido elegida por su suerte como yo pero puntos suspensivos es el completo misterio lo único que sé de ella es lo que ha querido contarme y esos son los cuatro últimos si te puedo podemos sacar a que si puedo y y y Estudante luchadora definitiva Sakura Ogami Uy Que poco Casi le pregunto si es un tío Como se me escape algo así un día de estos Pondrá mi cabeza en lo alto De una destaca Fue la campeona de un torneo americano De artes marciales mixtas A pesar de ser mujer La estudiante luchadora definitiva Lleva ya más de 400 combates Sin ser derrotada Uy Esto es lo que comentaban Sobre ella en el tema de nuevos alumnos De la Academia Kibogamine Apodada Ogro Se dice que Sakura Ogami Es una de las pocas personas Capaces de enfrentarse a Te espécimen Aquellos nuevos estudiantes novatos Prestad suma atención A estas palabras Amigas Si valoráis vuestra vida Permaneced lo más lejos posible de ella Ahora que estoy aquí frente a ella Mi instinto me pide que haga caso a ese consejo Ay tú ¿Qué? Sí Sin darme cuenta Me había puesto bastante tenso Esperando que sucediera algo Y entonces comenzó A recorrer mi cuerpo Usando las palmas de sus manos Esto ¿Qué estás? Parece que tu fuerza Corresponde a la de un estudiante De instituto normal y corriente Vaya Es una lástima Con ese nivel no sirves Como mi compañero de prácticas En realidad De lástima tiene poco Menuda alegría me has dado El estudiante evidente Definitivo Yasushi No sé qué Yasuhiro Hagakure La supernova El símbolo de la nueva era De la adivinación Es una leyenda entre los adivinos Por lo que tiene El título de estudiante Evidente definitivo Sinceramente No me creo mucho Todo ese tema De bolas de cristal Evidentes y todo eso Pero Me pregunto cuántas veces Acertarán Con sus predicciones Ah Eso no me gusta nada ¿Qué pasa? Una visión He tenido una visión Tío Con mis propios ojos Además Real como la vida misma ¿Y qué has visto? Un espíritu guardián Con una permanente atroz Siguiendo a un yeti Con una caña De pescar en la boca ¿Qué? Eso es Tu espíritu guardián Estaba de cuña ¿Qué te parece chaval? ¿Qué tal si nos pegamos Unas cuantas birras Y debatimos Sobre los lemures? Ni hablar Aún estamos en el instituto Tío Que tengo 20 años Pasaron varias cosas En mi vida Y acabé repitiendo Tres veces Eso para ser evidente ¿Tres veces? Parece que le pasaron Demasiadas cosas Estudiante Heredero definitivo Byakuya Togami Encantado De conocerte Juntos suspensivos Creo que es la primera persona Que conozco Que detesta Tanto presentarse Aunque no debería Sorprenderme Este chico es Único Hasta comparado Con los demás Estudiantes definitivos Es el hijo prodigio Del grupo financiero Togami Byakuya Togami Fue criado Para un propósito En concreto Heredá todo Ese imperio Cuento con Varias compañías propias Y una fortuna Personal generada A partir de estas Está a un nivel Completamente Distinto del resto De ahí su título De estudiante Heredero definitivo Bueno Por lo menos Eso era lo que Se decían en el tema De nuevos alumnos De la academia Kiwogao Mine Oye Ya nos hemos presentado ¿Qué haces aquí todavía? Eres un incordio Lárgate Es aires de No me junto Con plebeyes como tú ¿Son parte De su condición De noble? Estudante apostadora definitiva Celestia Lunden No sé qué Celestia Lunden ¿Qué? Si lo mismo Yo me quedé Patinando Celestia Lunden Así me llamo Te estaría muy agradecida Si me llamaras Celes Eh Eres japonesa ¿No? ¿Y qué pasa con eso? Ah ¿Cuál es tu Auténtico Nombre? No me has entendido Bien Mi auténtico Nombre es Celestia Lunden Y te agradeciera Que me llamaras Celes Hay un cierto Deje forzado Bajo sus palabras Educadas Como si dijera Avanza bajo Tu propia responsabilidad Los rumores Sobre ella En el tema De nuevos alumnos De la Academia Quibougamine Quibougamine Parecen dar En el clavo Como la estudiante Apostadora definitiva La palabra Derrota No forma parte De su vocabulario Se hace llamar Celestia Lundenberg Y es una apasionada Del estilo Gothic Lolita Todo sobre esta chica Está envuelto En una capa De misterios Y desconocimiento Fue la vencedora En el torneo Definitivo De apuestas Clandestinas Coronándose Como la Liar King En el que Los participan En que los participan Se enfrentan Entre Participantes Se enfrentan Entre sí Para robar Las ganancias De sus rivales Se dice que dejó En la barranca rota A los demás Participantes Arruinando Sus vidas En el proceso Espero que nos Lleguemos bien Sus risas Me incomodan Muchísimo No es una chica Fácil de leer ¿Verdad? Supongo que ya está No hay duda De que Por lo menos Hay diversidad Lo que es normal Para los apodos Como definitivos Bueno Ahora hablemos De asuntos Realmente importantes Tenemos otras cosas Mejores que hacer Que andar presentándonos Y perder el tiempo Ah sí Ahora que me acuerdo ¿De qué estabais Hablando antes? Parece que estaba Pasando algo Pero no sé muy bien El qué Bueno Verás ¿Te acuerdas De lo que has dicho Antes Naegi? Creo que se me Han pegado Las sábanas Bueno Lo mismo Nos ha pasado A todos ¿Qué? ¿A todos? En cuanto teé El edificio Me quedé tieso Chaval Te lo juro Y cuando me desperté Estaba durmiendo En el instituto Igual ¿Qué te pasó a ti? Espera Eso no tiene ningún sentido ¿Por qué os habéis Dormido todos? ¿Por qué os habéis Algo ilegal ¿Hablas de algo Tipo un secuestro O qué? Se está diciendo Que nos han dejado Cabo Para llevarnos A otra parte Una introducción Se va a dormir Este wey ¿Es una fiesta Sorpresa? Pues Pues no le veo Pinta de una Fiesta Sorpresa Y justo cuando La tensión De la sala Parecía aliviarse Comenzó Comenzó Por favor Cual El Há Ono Era un agosto tan dulce, tan de fantasía, que sentía como si me llevaran a otro mundo. Y ese sentimiento, esa sensación de estar en otra parte, se transformó enseguida en una incomodidad profunda. Es el tipo de incomodidad que sentirías si oyeras a alguien carcajearse en medio de un funeral. ¿A dónde crees que vas? Y dale con la ceremonia de bienvenida. ¡Gracias! Les vi con el rabillo del ojo marcharse uno a uno en dirección al gimnasio. Me quedé ahí plantado sin poder quitarme de la cabeza la sensación tan extraña que tenía al respecto. Y tampoco era el único que sentía así. Seguro que no pasará nada si vamos. Ese anuncio me ha dado muy mal rollo, la verdad. Este sitio tampoco es especialmente seguro, así que... Además, ¿no tenéis curiosidad por saber qué está pasando? Pues la verdad que sí. No se gana nada al evitar la vía que se abre ante vosotros. Debemos irnos. Es cierto. Tienes razón. Estoy un poco... No. Estoy muy nervioso. Pero... ¿Qué otra opción tengo? Digo que fuéramos al gimnasio, ¿verdad?